Eh, Magma subió un nuevo video el fin de semana, así que vamos a ver qué subió. Magma cometió un crimen por accidente. XD Fua, yo he cometido más de uno, eh. Fua, ¿y esas orejas? Claro. 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 Vale, vamos a ver. ¡Uy, Magma! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estaba pensando en mi próximo video. Estaba trabajando, hermano. Hermano, estaba trabajando, estaba inspirándome. Estaba con Orfeo para que me viniera la musa de la inspiración. Y viniste tú y me interrumpiste. Me pides que haga video y vienes tú y me interrumpes. ¿Cómo quieres que te saque video si me interrumpes en plena motivación? En plena inspiración de mi musa. ¿Cómo esperas que lo haga? Si vienes e interrumpes el proceso creativo. No mames, andabas de huevón. No mames. También sirve, oye. Muchas ideas vienen cuando uno está de huevón, eh. Muchas ideas llegan cuando uno está de huevón, eh. El trabajo de los youtubers no es cualquier... Exacto, no es cualquier cosa. ¿Tú qué crees? Que aquí yo sentaba a reaccionar videos y robar contenido de otros canales es fácil. No. Tengo que saber qué canal robar. Que... Es decir, en una reacción cuánto lo tengo que alargar para que no parezca un robo. Literalmente, ahorita te estoy alargando el video para que no parezcas que lo estoy robando tal cual como esté el video. Literal, hermano. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Y después de hacer la miniatura, pues es la miniatura de que ya tiene el youtuber hecho. Y simplemente después yo tengo que pensar en qué skin va a ponerlo. Si derecho o izquierda. Hermano, es difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Quiero ser youtuber y no quiero estudiar. No te lo vas a creer, pero tengo algo que te va a hacer muy, muy feliz. ¿Dinero? No. ¿Una novia? ¿Cuánto tiempo llevas aquí solo? Encontra... No. ¿Una novia? ¿Cuánto tiempo llevas...? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira el slide Mira el slide, míralo, míralo, lo ves, lo ves Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No aparece, vale A ver, ¿acá? ¿Veamos acá? Bueno, ¡vírales de puta! Todo está conectado, hermano Todo está conectado Y también trabajo de los suks No es fácil Ahí está, ve Todo está conectado Y por cierto, hola, Dani Todo está conectado, date cuenta, ve Todo está conectado Todo está conectado, brother Todo está conectado Tú crees que no, pero todo está conectado Todo está conectado Para que veas Entendé la referencia Oye, vas aquí solo Encontré tu huevo 8 Ah, sos graciosito Sorrate y hue 30 Sí Ah, mi otro huevo Pero, ¿no te emociona? ¿Lo conseguí para ti? Nah, eso ya lo dejé en el pasado Además, chucha, pe, huevón Ya aprendí a vivir sin un huevo Ya aprendí a vivir sin un huevo Ya aprendí Las mujeres ahora ya no me tienen que lamer los dos Si no, ya solo uno Lo cual le ahorra el trabajo ¿Dónde lo sacaste? Sí, dono Hasta me suscribo Hoy en día Cualquier cosa es waifu En potencia, sí Ah, se lo quité a ella Ah, se lo quité a ella No mames, es mi ex ¿Pero por qué lo tenía ella? ¿Y por qué se lo robaste? Ah, bueno Es que estoy en la etapa Donde me gusta ser rebelde ¿Qué sabe? No me ponen atención mis papás Escúchame, roder ¿Ser rebelde? No Claro Por eso es que ustedes están aquí Y me vienen a romper las bolas a mí Porque a su papá no les pone la atención suficiente Para que le rompan las bolas a ellos No Claro Que yo no soy tu papá Que yo me esté comiendo a tu madre No significa que yo tenga que ser su papá Literal No significa que me tengas que decir Papá Que tú seas mi hijo No Simplemente me estoy comiendo a tu madre Hasta que me canse de Hasta que me canse de De eso Y ya está Cuando me canse de eso Me voy a ir No la voy a volver a ver No le voy a contestar los mensajes Y me voy a cambiar de casa Para que no vaya a buscarme a casa Literal No porque esté con tu mamá Significa que me tengas que decir papá O que te tenga que tratar como un hijo O te tenga que dar la atención de uno Porque no es así No es así Y entiéndelo Entiéndelo No está tan piola Y por eso Hoy Hoy, hoy, hoy Brothers Se me ocurrió que era buena idea Contarle sobre la vez Que cometí un delito Y nunca me atraparon Y si alguien comparte este video Te juro que lo mato Y eso también va para los que me reaccionan ¿Qué es esto? Desde aquí hago un hashtag ¿Vale? Hashtag Maten A Magma Bueno, verán La pubertad te hace muchas cosas raras al cuerpo A las chicas les crecen las caderas Se vuelven más agraciadas Y también Empiezan a sangrar cada mes ¿Qué chingado? No confíes en algo que sangra siete días y no muera Recuerda ese consejo Dígase eso, Rob No lo aguantaría Eso tiene que ser del diablo ¿Y en los pibes? Sí, pues Hermano Algo que sangra siete días y no muera No es de Dios No es de Dios No es de Dios No es de Dios Además, hermano Te voy a decir esto que encontré en una imagen Mira Esta imagen te va a servir durante toda la vida Será mejor que estés atento, mijo Vale, aquí no está Ya se pasó A ver, déjame ver Mira Escucha esta imagen Que te va a servir para toda la perra vida O toda tu existencia Mira Aquí está ¿Cómo vas a creerle a las mujeres Si usan pantalones con bolsillos falsos? ¿No ves que hasta su ropa miente? Básicamente no le creas, hermano La ropa de las mujeres miente Incluso la ropa de las mujeres miente En cambio, la ropa de los hombres no La ropa de los hombres es totalmente honesto Enseña cuántos bolsillos tenemos Hasta dónde nos caben las cosas Las mujeres no Tienen bolsillos de adorno Que no sirven para nada Pero están ahí de adorno No llamo a mi hijo entonces No Es una expresión de mi país Pedazo de hijo de Les pasan de ser fans de Minecraft A ser fans de la paja De hecho, los cambios no solamente son físicos Sino que también son mentales Psicológicos y emocionales Todo esto lo confirmo por mi doctorado ¿Qué? A ver ¡Puta madre! Y dentro de esos cambios Uno hace estupideces Se vuelve rebelde Y fan de cosas muy raras En mi caso Pero Dexter dijo Partidos son partidos Aún si la cancha Está mojada Te embarrado Te juegues Te obsesioné con nada más Mira, yo ya te avisé Si tú quieres salir con una mentirosa Ya es cosa tuya Y nada menos que El graffiti Y como antes era joven y tonto Y ahora solo soy tonto No tenía dinero Así que si quería hacer graffiti Tenía que comprar La lata de aerosol Más barata que me encontrara Empecé a practicar Y no se me daba mal Ya que también me gustaba mucho el dibujo Y por si no lo sabían Recientemente Terminó una carrera en animación ¡Sí! ¿Entonces tú animas tus videos? Eh ¡Tú cállate! Mi habilidad Esto no es animación, eh Esto no es animación Esto solo son dibujitos de palitos Y ya está El graffiti estaba casi perfeccionada Y tenía que ponerla a prueba Así que un día Decidí traspasar propiedad privada Bueno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Sí, soy pendejo Dejar mi nombre marcado Con una lata de pintura Y como consejo No hagan lo que hice yo Es una boludez Ese día me desperté a las 5 de la mañana Para asegurarme De que mis papás No me vieran salir de la casa Me vestí con ropa de invierno Agarré mis latas en una mochila Y salí disparado Hacia el lugar Que iba a profanar Por suerte Estaba relativamente abandonado Y cuando entré Había demasiados grafitis Paula, te amo Y te amaré por siempre El que pintó Pobre El güey que pintó eso Pobre Eso era un virgen Había grafitis de monos Frases de amor Protestas Y Pintó eso Era un virgen Había grafitis de monos Frases de amor Andrea Andréa Andréa Volvé Te amo Y aconseguí Claro Es que Es que Andrea Va a ir A ese lugar abandonado Lleno de grafitis Que totalmente Inseguro para ella Va a ir A entrar a ver el grafitis Y decir Oh Sabes que Le voy a dar Una segura oportunidad A este güey Le voy a dar Una segura oportunidad A este güey Protestas Y Chingos Pero Chingos De por Llegué a una pared Que estaba bastante limpia Y en ese momento Hice El mejor Arte Del mundo Me quedó Como el culo Lo malo Fue que tardé tanto Que ya estaba amaneciendo Y las personas Empezaban a caminar Porque vivía en un rancho Y todos se levantaban temprano Salí corriendo Y Te damos sinceros Si vivías en un rancho No se levantaban temprano Para hacer algo Se levantaban Por culpa del gallo Que estaba Literal A las 5 de la mañana Estaban esos Pendejos Ahí Acacareando ¿Recuerdan que les dije Que llevaba ropa abrigadora? Eso Más Mi mochila Llena de latas vacías Que sonaba como metal Parecía Un delincuente Tenía pinta De haberle robado A una pobre abuelita Varias personas me vieron Pero ninguna Me detuvo Y al llegar a mi casa Más en la tarde Pude escuchar Los policías Rondando Durante todo el día Por mi pueblo Técnicamente Nunca me atraparon Y aunque Fue un incidente Paniqueado ¿Eh? Paniqueado ¿Eh? Estuviste paniqueado ¿No? Auto de policía Que lo escuchaba Pensaba que venía por ti ¿No? Paniqueado Estaba paniqueado Grafite en una casa Abandonada Esa fue la única vez Que he roto la ley Hasta el momento Me saltaba a la escuela Que ya de por sí Eso es romper la ley En los supermercados Yo agarraba Los dulcecitos Pequeñitos Me iba con ellos Me los comía Am, am, am Y dejaba Los envoltorios Por ahí Botados En Kinder 1 Que otro juguete A un compañero Una que otro juguete Me le llevé A un compañero Por pendejo Porque nunca volvió Nunca Nunca revisó su mochila Nunca lo pidió de vuelta Ni siquiera Ni siquiera dijo A la maestra Maestra Me cogieron mi juguete No, nada Por pendejo Ahí está Yo Yo Matanga Yo literalmente ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿No vistes? Uh, era un guap También rompiste Mi corazón Y si no puede ser mío No será de nadie Toma tu huevo Y brother Suscríbanse Por favor ¿De qué les gustaría Quebrar el siguiente video? La ex Solo me pude llevar un huevo Ahora regreso Por el otro Para llevarme a ambos ¿Te imaginas? La primera vez No puede llevarme a ambos Solo uno Pero esta segunda vez Voy a tratar De llevármelos los dos Esta vez Los ambos Van a ser míos Sí o sí Tiene un huevo La segunda vez Gracias.